De la tierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. De la tierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 cantalo llores ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones? Ay, 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 cantalo llores ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones? Es, ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Májaro que abandona, cielito lindo, su primer mito Cuando lo encuentro ocupado, cielito lindo, bien merecido Ay, 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 cantalo llores ¿Por qué cantando se alegran, suelito lindo, los corazones? Ay, 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 cantalo llores Ay, 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 cantalo llores ¿Por qué cantando se alegran, suelito lindo, los corazones? Ay, 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 cantalo llores